No se les olvide, cada vez que llegan a la banca, denonon.next. ¿Sale? Toda la gente de afuera, yo sé que los está apoyando 100%, su familia, sus amigos, quien sea. Entonces, denle el mejor show. Te lo prometo que lo estoy dando todo. No lo dudo. A veces no se me da, pero bueno. No lo dudo, chicos. Ustedes, yo sé que en la siguiente les va a ir mucho mejor de lo que se lo están haciendo. Los rojos siguen imparables en este jueves de sentencia. ¿Lograrán remontar los azules? A continuación lo sabremos. Ocho cuatro sigue arriba en el marcador del equipo rojo y a continuación por los famosos Jaime Espinal y por los contendientes Joyzel Barrios. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Buena batalla. Banderita. Familia Exatron, recuerden que vamos a 12 puntos. Tres, vamos, los chicos. La pregunta para ustedes, familia Exatron. Venga, dale. ¿Creen que el equipo de los contendientes puede lograr la remontada y llevarse la victoria? Estamos en todas las redes sociales como arroba Exatron Estados Unidos. Estuvo, estuvo. Y usted puede opinar. De acuerdo. Guarda, guarda. También vayan a todas las redes sociales de TeleMundo Viality. Por supuesto, TeleMundo.com. Ahí tendrán toda la información de la competencia más feroz del planeta. Buscando un campeón y una campeona, cada uno se va a llevar 200 mil dólares. Una historia maravillosa. Ya saliste, ya saliste. De campeones, de héroes. Pierna. Marisela Chely Cantú. La rebelde Valeria Sofía Rodríguez. Alberto Elvenado Medina. Nate Warholter. J.R. Cintrón y Norman para la Fox. Eso va a la esquina, ahí. Campeón y la campeona de la victoria. Están respetivamente estos dos últimos. Ya la de la puntería. ¿Las pinta? Ahí. Eso. Mentira, mentira. Porque el duelo de eliminación mañana puede ser entre dos mujeres del equipo de los contendientes, entre dos mujeres del equipo de los famosos. Podemos tener un duelo de eliminación mixto. Está la flechita. Pero son las mujeres las que están con amenazas esta semana. ¡Los cuatro de la competencia! No saben, equipo de los famosos, en lo que es perder. Un atleta por duelo de eliminación. Dos atletas se han ido de la competencia por duelos cruciales. ¡Esta no va a venir! Carlos Chávez y Natalia Palacio, del equipo de los campeones. ¡Listo Jaime para lanzar! ¡Lanza Jaime! ¡La primera para Jaime! ¡Que tiemblen las arenas! ¡Porque además, ese vibrar, ese sentir es con puntería perfecta! ¡Para Jaime Espinal! ¡Nueve a cuatro a la pizarra! ¡Perfección para el hombre de Brooklyn! ¡Y el tiempo de Jaime! ¡Dos de los seis! ¡Gracias por ver el video!